Hola, en este vídeo voy a hablar de una pregunta que me hacéis bastante, que es que ¿cuándo voy a ver resultados de los ejercicios que estoy haciendo? A ver, es muy difícil decirlo porque cada una, cada persona partimos de un punto diferente, o sea, a uno le sobran 4 kilos y a otro 15, unos comen muy sano y otros no, otros son muy activos en su vida diaria y otros pues están sentados en su trabajo todo el día, a lo mejor unos hacen la rutina con muchísima intensidad y otros con poquita, unos tienen el metabolismo muy lento, otros muy rápido por genética, o sea, depende de muchísimas cosas, de muchísimos factores, pero si somos constantes los resultados van a aparecer sí o sí. Si el resultado que buscamos es adelgazar, no hay que obsesionarse con adelgazar demasiado rápidamente, porque si hacemos una de estas dietas milagros que venden por ahí que dicen que adelgaza rápidamente, ese peso lo vamos a volver a recuperar enseguida. Lo ideal es adelgazar mediante dieta y ejercicio sobre un kilo por semana, ¿vale? Dieta me refiero a alimentación sana y equilibrada, porque si no tenemos este tipo de alimentación, por mucho ejercicio que hagamos, no nos vamos a librar de la grasa. Si lo que queremos es marcar músculo o tonificar, depende del tanto por ciento de grasa que tengamos. Si estamos delgados, enseguida vamos a notar tonificación en esos músculos, nos vamos a ver algo marcados, eso se nota muy pronto. Si tenemos una capa de grasa por encima, primero hay que hacer cardio para poder perder esa grasa, porque si no, no vamos a notar el resultado. Podemos a lo mejor fortalecer el músculo que tenemos debajo, pero no vamos a ver el resultado de ver el músculo marcado, porque tenemos encima una capa de grasa. Lo importante es la constancia. Hay gente que nota resultados de endurecimiento muscular y tonificación en dos semanas, ¿vale? Otros más tarde, otros en tres, otros en cuatro. En cuanto a adelgazar, pues unos pierden un kilo por semana, otros medio, otros pierden dos por semana. O sea, cada persona somos diferentes. Depende de la constancia, de la intensidad del ejercicio, de la genética, de muchísimas cosas, como decía antes. Pero en un mes seguro que todos notamos resultados sí o sí, tanto de tonificación como de adelgazamiento con la rutina que hayamos elegido. Bueno, y hablando de tonificación, acordaos, que bueno, lo he comentado otras veces, que para marcar un músculo y endurecerlo, lo que tenemos que hacer es muchas repeticiones con poco peso. Y si lo que queremos es agrandar la masa muscular, agrandar el músculo, lo que tenemos que hacer es pocas repeticiones, pero con mucho peso, con mucho esfuerzo muscular. Luego hay gente que me comenta que está empezando rutinas de ejercicios, llevan un mes o así, y que ha notado que han ganado peso. ¿Qué puede ser? Es simplemente que la grasa pesa menos que el músculo, o sea, el músculo pesa más que la grasa, y si hemos agrandado un poquito la masa muscular, vamos a notar que pesamos a lo mejor más. Y también es que al comenzar una rutina de ejercicio, sobre todo si el cuerpo no está acostumbrado, acumula líquidos, o sea, retiene líquidos si ve que perdemos demasiado líquido por el sudor, ¿vale? Pero eso no os preocupéis, que es una cosa repentina y se va enseguida. Siguiendo, haciendo ejercicios, siguiendo con la rutina, se va yendo poco a poco, ¿vale? Hay que acordarnos, y esto es muy importante, porque siempre lo digo, que no se puede adelgazar una parte concreta del cuerpo que queramos nosotros. Con cardio y dieta sana perderemos grasa de todo el cuerpo en nuestro conjunto, ¿vale? De todo el cuerpo en general, según el cuerpo elija dónde perderla antes. Siempre va a haber zonas que por genética nos va a costar más perder la grasa de ahí, que va a ser de ahí, justo de donde se va a lo último, que se va de todo el cuerpo y justo a lo mejor en el abdomen o en la cadera, donde tengamos más grasa por genética o donde nos cueste más perderla, será el último sitio que la perdamos, ¿vale? Pero al final se irá. Es que hay mucha gente que me pregunta, pues me ha salido un rollito en la espalda o me ha salido un rollito en tal sitio, ¿cómo me lo quito? Pues es cardio, ¿vale? Cardio y dieta sana. Con ejercicios de tonificación no podemos perder los rollitos que nos han salido en tal sitio, sino que lo que haremos es endurecer los músculos, pero la grasa solo se puede perder con cardio y con dieta equilibrada. También hay que vigilar que a lo mejor nos tocamos las caderas y creemos que tenemos mucha celulitis y casi no tenemos celulitis y lo que tenemos es flacidez, ¿vale? Y lo confundimos con celulitis. Notaremos que la flacidez es más blanda y si es celulitis es más dura, ¿vale? Entonces si nos tocamos y es muy blando, lo que tenemos es flacidez. Hay que hacer, además de cardio, ejercicios de tonificación para esa zona, para endurecerlo. Y hay mucha gente también que me pregunta, es si hago tal ejercicio todos los días, ¿cuándo voy a ver resultados? A ver, no hagamos todos los días ejercicio, vamos a tratar de descansar algún día porque el cuerpo necesita descanso. Entonces no hagas todos los días el mismo ejercicio. Lo que decía en el vídeo anterior, si hacemos un día tonificación para el abdomen o tonificación para tal zona, al día siguiente no hagas tonificación para esa misma zona. Haz otra cosa, haz cardio o haz tonificación para otra zona diferente. No canses, no sobrecargues demasiado la zona trabajada. Trata de que descanse un día por lo menos, ¿vale? Y lo que decía antes, por mucho ejercicio que hagamos, si comemos mal, mucha grasa, mucha comida basura, no vamos a ver resultados de pérdida de grasa. Entonces vamos a tratar de alimentarnos sanos. También me pregunta mucha gente, así jovencita, pues por tonificación, etcétera. Yo sí que quería comentaros que yo, por ejemplo, a mi edad ahora tengo mejor cuerpo que cuando tenía 16, 17, 18, incluso 20 años, a esa edad la verdad que tampoco es que hiciera mucho ejercicio, pero sí que hacía algo, pero no me veía nada tonificada. Tenía barriguita, no sé, tenía bastante grasa por las caderas a pesar de estar delgada, no me veía nada tonificada. Entonces, conforme avanzas en edad, como llevas más tiempo practicando ejercicio, más tiempo practicando tonificación, el cuerpo se va tonificando más poco a poco. Entonces, si tenemos esa edad, 16, 18 años si nos vemos poco tonificados, tranquilos que es, o incluso menos, tranquilos que es normal, ¿vale? Vosotros seguid con vuestras rutinas que poco a poco el cuerpo se va tonificando. Y nada, esto era todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta otro día, muchas gracias.